Un recuerdo amargo revive hoy en el fútbol argentino, y es que el 8 de julio pero de 1990, la albiceleste de Diego Armando Maradona perdió el Mundial de Italia 90 ante Alemania. Ese día la tristeza invadió a una nación futbolera, sobre todo porque hubo serios señalamientos y polémicas con el arbitraje. La Argentina perdió la final 1-0, producto de un penal a favor de Alemania, marcado en el minuto 85, y es que el árbitro sentenció una falta de Roberto Sensini a Rudy Boller y sería Andreas Breme, el verdugo y encargado de anotar el gol. La polémica se hizo más grande ya que Edgardo Codesal, el árbitro encargado del partido, no marcó un penal a favor de Argentina luego de que Gabriel Calderón fuera tumbado dentro del área. Además se sumó la expulsión del argentino Pedro Monzón. Los internautas han reaccionado a esta fecha con varios mensajes negativos. Mientras tanto, el árbitro Codesal dijo a un medio mexicano el pasado 24 de noviembre de 2022 que continuó firme en su decisión sobre el penal cobrado a favor de Alemania.